¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Atrey y aquí estamos, Türkiye, en DriveClub Sí, estamos aquí online intentando conectarme con los demás jugadores Que los servidores aún van de puto culo, cabrones hijos de la gran zorra No la arreglan ni para atrás Pero bueno, al menos ahora se puede jugar, que ya salgo Y bueno, me he conseguido meter en una carrera de hiper deportivos Para que veáis aquí los carrazos como se las traen No sé si me dejan elegir coches, sí, me dejan elegir coches Pero solo tengo dos desbloqueados yo Cabrones, me van a dar por culo de una manera A ver, derrape, aceleración Máxima, pim pam, pum pam Este hace menos derrape No creo que haga falta que hagan derrapes, ¿no? Vamos a poner los colores del club Que para eso me lo he hecho Y vamos allá, ¿no? Rai's Track India India, Incredible India Había un anuncio antiguamente Que era para que visitaras la India Y era Incredible India Sí, lo he hecho como el puto culo Pero bueno, quien sepa de qué hablo Sabrá de qué hablo Y valga la redundancia Vamos allá de noche Con los faros de mierda de la India Ya no sé si les llegará electricidad Pero bueno, un generador tienen ¡Olé! ¡Qué carrazo tengo, chavales! ¡Vamos para allá! Vuelta una de 5, somos 11 corredores Online, esto va a ser muy jodido Va a ser muy jodido Y más cuando no te conoces el puto circuito Va, va, va Ya hay hostias, ya hay hostias Yo os hago indemne He salido indemne ¡Madre mía, puto caos! ¡Madre mía, es increíble! ¡Cómo mola! ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡Vamos para allá! Sí, sí, somos octavos Octavos fatal De puto culo Vamos para allá Uno se ha pirado Se ha rendido ya Porque se ha chocado la primera curva Vaya primo Vamos a ver si gano lo de los derrapes Y parece que sí Pues he ganado Pero por culpa de hacer el gilipo Estoy noveno Pues nada, no pasa nada Ahora vamos a seguir la traza ¡Eh, cabrón! Hijo de puti Hijo, esto es un puto caos, eh Pero de los heavys Vamos a ir a ganar la carrera Vamos a dejarnos de gilipolleces De mierda ¿Para qué le das a Treyu? Vamos sin creer, eh Cuesta un mogollón de manejar este puñetero coche Quiero cambiar la cámara del coche No sé cómo No se cambia la cámara del coche Hostia, hasta no quería La madre que me parió A ver, a ver Está dentro Esta, esta Uy, chaval Vamos, vamos, vamos Perderé Quedaré fatal Pero al menos Lo pasaré pipa Segunda vuelta de cinco O sea, voy como el culo Pero no pasa nada No pasa nada Porque ahora adelanto a este Venga, hasta luego Venga Llego a esta meta La pierdo o no La gano, no lo sé No me he fijado No me da tiempo de mirar De lo rápido que va Esto, esto es trepidante Madre mía, que sigo No, no sigo No sigo por la línea Si me vierais Me estoy moviendo de lado a lado Si queréis que los haga en 2.0 Como decís Estos, estos Estos juegos Estos, estas partidas Que no me importa en absoluto Hacerlo en 2.0 Pero para ver mi careto feo Mola más ver el coche Octavo Pero ¿Dónde están? Todo el mundo ¿En serio también lo hacen? Ahora Lo voy a concentrar Y lo voy a hacer Genial, ¿vale? Venga, venga, venga Concentración máxima Me están dejando un poquito solo Eso está bien Vale, vale Me empiezo a conocer el circuito Más o menos Pero bueno Con esta cámara entraña Un poco más de dificultad También Esto hay que decirlo Vamos a afinar aquí un poquito Para coger bien la curva Eso es Eso es Perfecto Genial De puta madre Si es que El hombre Cuanto más folla Más sabe follar Pues eso Ya lo he dicho Que hay que follar No tiene nada que ver Lo que digo Pero Ay, que me salto la curva No, no me la ha saltado Vale, vale Este porque tiene un cono Tiene a Arbeloa en la cabeza Vamos Que lo pillo Vamos que te pillo Arbeloa Venga 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 Tírate al suelo Tírate al suelo Arbeloa Venga, venga Sí, 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 sí Vale, de puta madre Estoy conduciendo ahora Mira que ya Ya lo tengo A este primo lo tengo ya Vamos primaveral Vamos primaveral Cuarta vuelta, macho No puedo, eh No os pillo ni de fly Uf, uf Pero bueno Esto no es para que veáis Como gano Sino para que veáis el juego Disfrutéis del juego Pero no hace falta Ser mejor en todo, hombre No hace falta Pasárselo bien De putas sobras Pero ha adelantado a este Te jodes Vamos Y además ganó esto De la trayectoria Vale, cuidado No te saltes la curva De puta madre Cojo la trayectora Perfecta Tr trayectora azul, azul, azul Y me pasa Hijo de puta Arbeloa Cabrón Pero como la ha hecho Se lo estaba haciendo de culo Bueno, bueno La última vuelta La última vuelta Arbeloa Vas a ser mío Arbeloa eres mío Ahora te comes la curva Como me llamo Atrello Me he transformado Cabrón Déjame pasar Déjame pasar Te voy a poner nervioso Te voy a ponerte nervioso Que puta, eh No lo pillo Ven aquí Ven aquí Estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy muy tenso Como un pen erecto Vamos Ya, ya te tengo Ya te tengo Y además voy a adelantar A otro de regalo Vamos Que sí, que sí Dime que sí Dime que te pillo Dime que te pillo Uy, te da por el culete Lo siento Sorry, sorry Ha sido sin querer evitarlo Vamos Vamos Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí, people No quiero ni mirar atrás Vale, vale, vale Te jodes Te jodes Sexto Ole, pavo Oh, oh Velocidad temeraria Por supuesto Me ha encantado, eh Pedazo de carrera, chaval Mola que te cagas Esto es para repetirla Pagani Uy, a la ira Claro, los primeros No se habrán hostiado De primeras Y ya habrán flipado Pero bueno Como se va tan lejos Tú ya te haces la idea Que estás entre los tres primeros Y ya te emocionas, ¿no? Mola, mola Me encanta este juego Pues bueno, people Hasta aquí otra carrera online Voy a ir haciendo más Para vosotros Oh yeah Vamos a subir el nivel del club No me ha subido casi nada Una mierda Pero bueno Hay que jugar, hay que jugar Así que nada, people Dale a like, comentar, suscribirse Y compartid Y más vale tener un Pagani Que no, que sonrías, coño Bye bye Hey, ¿qué pasa, people? A ustedes como saludan Cada uno de sus vídeos ¿Quién? Acabáis de ver Un nuevo vídeo De Atreyuco Con su gracia Y su tiro En Osinotisor Acabáis de ver Este vídeo Es por algo Suscríbete Dale a like Y comenta algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!